El que entra en el mundo de los libros no se va. La magia siempre nos cultivó a los seres humanos, a los niños y a los adultos. Leer es una manera excelente de poder pasar un tiempo con uno mismo y también conocerte en la lectura, en lo que te va resonando. El lector necesita que alguien le dé vida a eso, mientras tanto es letra muerta. Subtitulado por Jnkoil